Le vamos a dar la bienvenida al Piruásquez, con nosotros Piruásquez RRPP de la Ciudad de la Plata. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. De nada. Linda noche aparte, como para... ¿Arrancaste? Está como especial. Pinta linda, ¿no? Pero ¿qué noche no está especial para Piruásquez? Porque yo creo que... Le debe encontrar cosas especiales a todos. El super martes. Ya el lunes de póker ya pasó a ser parte de la rutina, o sea, ya el martes... Hay que inventar algo para el martes. Al martes no hay nada. Está faltando el martes. El martes no hay nada. Miércoles, Fulvito. Sí, estuvimos ahí, el miércoles estuvimos jugando ahí a Fulvito. Bien, buenos equipos, estuviendo competitivos. Hay un gran nivel ahí. ¿Vos jugador de fútbol, Piruásquez? Sí, jugador... ¿De qué jugás, Piru? Yo soy un central. Siempre juegues. Pero con idea de juego. Salí jugando. Después de salir jugando. Te espera que pases para tirarte la pelota. Es como un verón. Me encantaría, ¿no? Me encantaría. No, otras aplitudes. Pero sabes jugar, ¿eh? Voy a mover mi corazón. No, pero sabes jugar con la pelota, ¿eh? Él te espera que vos pases para tirarte la larga. No, no es que no sabes jugar, pero... ¿Eres el que juega con las pelotas y después te pone una chota? ¿No? Está siempre así, chica. ¿Cómo está? Está siempre. Está fina. No lo podés creer. Perdón. Bueno, este es el personaje que tenés al lado, que está, pero afiladísima siempre. Es que ella re gusta de mí con todo lo que dice. Está prendida a fuego. Ya lo tenés. Aparte, cuando le dijimos que venía un R. Este mañana solicitó de Facebook, ¿viste? Él está laburando en la noche. ¿Cómo estás manejando hoy tu noche, digamos? Tu fin de semana. ¿Dónde estás? Bueno, estamos arrancando los jueves, que recién estaba hablando con la chica de producción, acá nuestra amiga Agustina. Que estamos con Wilkenny los jueves, hicimos un ciclo en el cual queremos un poquito volver al jueves platense, ¿viste? En aquella época del rectorado, el renacer de Wilkenny. Qué bueno. Se extraña. Como aquella época que los jueves... El jueves era... Encontrás a todos los viejos Wilkenny, a tus profesores de las Bacu, que siguen estando. No, pero aparte, te encontraba de todo. Aquí siempre le estás mirando el gusto grande, al profe lo encontraba. Había una época que estaba, por ahí no sé si todos la vivieron, yo la viví con usted, estaba el rectorado, estaba Wilkenny, o sea, había oferta los jueves. ¡London! Capaz. Tiraba el rectorado de London, me acordé de tantas cosas. Bueno, 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 cruzaba, yo cruzaba. Yo era joven igual en ese momento, en algún momento fui mucho más joven, y me acuerdo que íbamos al colegio después. Me arrancaba el jueves, arrancaba... ¿Cómo estabas? Escondía las cosas del colegio en una cámara de esas de gas, y nos mandábamos el liceo normal 3, muchos amigos, y arrancaba la noche así, como quien dice. ¿Ah, sí? Sí, y el viernes nadie, o sea, todos tirados arriba del pupitre, pero desplugados. Siesta y salían viernes a la noche. Y obvio. Sí, a mí me ha pasado que profesoras me han gritado adelante de toda mi compañera porque tenía los ojos maquillados porque había salido. Sí, a esa hora ya tenés maquillado y pegado. Tenés la carompa. Padulo, andá a limpiarte la cara, Padulo. Ya en último año sería eso, ¿no? Después yo salía regatito. Sí. Era la que me maquillaba fuerte. Fuerte. Y vestimenta. No, era un ojo negro, un parche tenía de... Vestimenta. Gatillo. Poyerita. Poyerita bien cortita, media. Que al otro día estaba en el colegio y la veía dibujándola y tenía las medias, medias corridas. Sí, seguro. Era de mi equipo. ¿Y este arsenal de delantera ya en esa época estaba? Sí, por suerte. Siempre levanté con eso, ¿eh? Bien. Siempre tuve mucha suerte. Bien. Si me gustaba uno, me quedaba en pezones y sabía que me lo ganaba. Hay que cruzar la vestida para matarle a los 18 añitos, 18 añitos. Además estaba todo más formadito, ¿viste? Cuando uno es más chico, es más cintura. Ah, ahora estás baqueta. Pasando los años y va bajando. Y sí, sí, sí. Ya no es lo mismo de antes. ¿Le podés meter un gym? Sí, pero me da muchas... Tiene los ocho todavía, Padulo. Tiene que ir abajo demasiado. Sí, voy a decir que anda bien todavía. Sí, sí. Bueno, volviendo al Piru Vázquez. ¿Los jueves en Wilkeny estás? Estamos así, con un ciclo. ¿Y cómo es el ciclo? Vamos los jueves. Bien, la idea es, nada, cena con amigos. Estás con el señor Nachito Yado ahí también. Con mi amigo Nacho Yado. Pensé que iba a venir. Tembleque, tembleque Yado. La pasó mal. Las veces que vino la pasó mal. No sé qué le pasó. Le agarra pánico escénico. Cuando se acercó al micrófono se asustó Nachito. Con Nachito. No lo podíamos creer, ¿eh? No lo podíamos creer porque es un tipo como Nachito que es tan charlatán y no... Pero el chabón es... Le agarró el tembleque. El tema es hacer el programa con un Fernet y yo te aseguro que se suelta. No, no, ya sé, ya sé, si lo conozco. Es como cuando, ¿viste? Le dan dos veces la pelota cuando juega al fútbol. Lo tenemos que agarrar, se suelta. Dos y media, tres. Claro. O a las... Si harían un programa a las seis de la mañana y él no tenía la historia de todo lo bolito. Y que llegue Nachito y se sienta ahí, te vuelve loco. Sería uno de los programas con mayor rating. Lo drogamos de última, ¿no? Pero eso no hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que se largue un poco más? No, se largue igual. Ya viene largadito. Una pajita en todo el baño y que entre en confi. ¿Ah, cómo? Una pajita en todo el baño y que entre en confianza. Con el confi ahí, ¿no? Y eso sí, capaz que lo distiende. Hoy estás intratable, pero intratable estás. Ah, bueno. Los jueves en weekend. ¿Y se está poniendo lindo los jueves en weekend? Estamos levantando también, como te digo, el tema de la ciudad que había apagado un poco el jueves. O sea, en un momento, como hablábamos recién del martes, se había puesto de moda el martes. Un patínico martes. Pero bueno, murió. Estaba muy bueno, porque terminé el domingo y vos sabías que el martes ya arrancamos. Va a volver en algún momento. ¿Va a volver? Me gustó la del martes a mí, ¿eh? Porque se te pasa rápido la semana. No, yo nunca fui muy amigo, ¿viste? Del tema de la samba y otra música. No me gustaba esa movida. Ah, a mí sí me gustaba. Yo he levantado mucho la samba. No, 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 vale. Iban todos. Iban todos, porque era un martes y no había nada. Tenemos que armar algo el martes. Qué fiestero la gente, porque vos decís, si salimos... No, pero vos tenés que generar propuestas, después la gente va. No, pero el martes estaba bueno, vamos a tomar, vamos a juntar, hablamos del fin del pasado, lo que pasó, cuántas pajas hiciste vos, cuántas pajas hice yo, así. Y jugabas el martes, ponías al día lo que pasó el fin de semana, y ven a abrir y cerrar de ojos ya el jueves, viernes y sábado. Y ya está. No, aparte, por ahí esa noche ya te encontrabas haciendo cosas para comentar. Claro, seguro que te ibas a pajerar con el que te pajéaste el sábado. Ah, bueno, porque como llena el martes... Vos sos de repetir. Vos sos de repetir. La cuenta como en el truco. Está bueno, a mí me gusta que si yo a alguien le pajereo el sábado, después me mando un mensaje el martes. ¿Eh? Daba. Ay, no sabés. Ibas con tus amigas, hoy el martes no sabés, me mandó el pajero. Está bueno. Está bueno. Bien. Sí. Tienes que volver los martes, chicos. Bueno, vamos a inventar algo. Yo hacía pajeré a lo loca con la salida del martes. Le pongo a poner la paja del martes. Super martes. La paja del martes. La paja del martes. La pajita. Ahí está. Bien. Bueno, y... ¿Y después? ¿Viernes? ¿Esta noche de viernes? No, no, Lord. Creo que es uno de los mejores productos que sacaron últimamente de la noche. Sí. Me gusta el estilo del bar. Está muy bien. El otro día es muy peligroso, Lord. Porque yo me quedé jugando dos horas y media ahí, al jueguito, ahí, luchando. Yo, claro. Como que si me fuese una Mortal Kombat, ahí, me quise copar con Mortal Kombat. Bueno, ahora para los chicos, el terror de los viernes es que pusimos la Play 3 y el jueguito de fútbol, boludo. Las minas se re encascan, porque te pasan por adelante, corte, boludo, mirame. Y te chupo un huevo. Y te chupo un huevo. Ahí te das cuenta que los hombres son todos boludos. La mina se la prueba, ¿viste? Ahí, Lord. Y te das cuenta que todos los tipos son iguales. Igual te voy a decir, más de una la veo jugando después a los jueguitos. Y porque por otro lado no le puede entrar. Yo creo que las minas pasan el culo por el botón, ¿viste? El botón de la X. No, pero, a ver, yo creo que nosotros que estamos yendo últimamente bastante, a Lord. Creo que desde que abrió estamos yendo. Sí, sí. No encontramos otro lugar en la plata últimamente que nos seduzca como... Porque si vamos a Lord, listo. Después vemos dónde vamos. Primero vamos a Lord. Claro, siempre hay que pasar. Tienes el Metegol. Ahora estamos también con el tema del torneito del Metegol. Eso es una... Está muy bueno. El día que entré a ese bar y vi el Metegol, dije, yo tengo que ser crack de Metegol. Y sí, porque agarrás el verano, las minas no tienen bucitos, camistas, se ponen remeras, hacen así, se le mueven todas las gomas, está bueno. ¿Qué tiene que ver el Metegol? Le pensó. Después el Yenda es asesino. El Yenda es antigorracho. No, el Metegol es girasísima. No, el Yenda es asesino. Porque aparte que te hace acordar la manija del Metegol. Claro, es como todo justo, te mueven las tetas, el movimiento de la pajita, es como que la mirá... Te pones hot. Le das un poquito de cerveza y arranca. Acabo de enterarme de eso. Si quieres, tenés que dar un traído. Voy a invitar a las más chicas a jugar al Metegol. Pero más en el verano, que la mirá tiene mucho calor, además en Lord, viste, como... Otra cosa que hay que decir de Lord, un lugar con buena calidad de bebida. Sí. No, el otro día me pedí un maracuchán. Un maracuchán. Un maracuchán. Te vi que te habías pedido uno largo así. Me pedí un maracuchán, me pelaron el pote de helado de maracuchá ahí. Te volviste lo que te pedí. Yo tomé un mojito, uno de los más ricos, te digo. Soy hincha fanático de... Bueno, el mojito es una de las que me gusta. No, muy rico sale el mojito. La verdad que sí. Shintonic con pepino. Esa fue la que me cambió. Sí, porque te ponen los pepinos ahí. Te cambia un poquito de gusto. Nosotros que estuvimos ahora en Ibiza, nos metían muchas cosas en el Shintonic, ¿eh? Muchas cositas chiquitas. ¿Tanquiles flotaba o no flotaba? Sí, sí, sí. Flotaba, era, iba. Semillita de no sé qué. Una vez le metieron apio. Apio, ¿no? ¿Qué le metían a Nacha los Shintonic? ¿Qué pasó? No, esa no se cuenta. No, esa no. No, del Sporting no. Escuchá, le metían apio, albahaca, ¿te acordás? Sí, es verdad. La albahaca es muy graciosa, pero la albahaca en la coctelería ahora... Sí, es lo que está. Como que está full, es la moda. Y allá nosotros lo que pedíamos le clavaba un albahazo. Te sentís garbunca. Claro que después te queda la albahaca en el diente, Flor, y se complica. Antes, imagínate, te pegás un fideo con pesto, venía la albahaca y decís, hijo de puta, que no me hablen todo. Ahora sos top. Ahora sos top. Ahora sí. Si no está en el trago, sos un moledillo. Está bueno, porque ahora en las minas te lo dicen, ahí tenés una albahaca y te clavan la lengua ahí y te lo sacan ahí, diente con dientes. ¿Cómo estás, Flor, eh? No, qué sé yo. ¿Te está faltando un hombre en tu vida, no? Sí. Entonces, los viernes también, Lord. Viernes, sábados, estamos con esa nueva propuesta y después tratamos, dentro de lo que se pueda en la noche platense, generar otros eventos. Hicimos las fiestas del hipódromo. Ahora en Pierchic vamos a hacer un ciclo de fiestas también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sábados o viernes? Los viernes, viernes, feriados, viernes. Nunca incursionamos de lleno en la música electrónica, pero bueno, ahora vamos a ir con un producto que creo que va a pegar porque es distinto a lo que se está manejando en La Plata, sí. ¿En qué sentido distinto? ¿Por artistas? Claro, bajar una historia más parecida a algo de Buenos Aires y no tanto al pogo rabioso que veo en todas las fiestas electrónicas que hay hoy. Claro. Algo más, con un poquito más de estilo. Me gustaría, a lo que se pueda llegar, hay DJs buenos que vienen. La propuesta platense no es mala. Lo tendríamos que llevar un día con nosotros. Sí, además todos los chicos que quieren... Al VIP de Moon Park. Al VIP de Moon Park. El día de la primavera. Y ahí nosotros... Finito. Hoy yo reservé la mesa. Va a estar linda. Yo reservé mesa. Yo hasta el 12 a Carcox me estoy aguantando. Después de ahí veré cómo sigue la película. Esa va a ser terrible esa fecha. Esa fecha va a ser fecha... No sé si la fecha del año, pero fecha potente. Esa es nochecitas mágicas. Esas que terminan en cualquier cosa. Que terminan en... Es el domingo y termina el jueves. Nosotros el año pasado fuimos a Mandarin Park, que ya no era tent porque no era la carpa, sino que era al aire libre. Tocó Martín García y John Dewey. Y fue antológica esa noche. Sí, sí. Fue gloriosa. Terrible. Terrible porque compramos una mesa en el VIP. Nos encontramos en la punta, bien sobre la baranda, en la punta. Primeros contra el escenario. Dos DJs de la puta madre. Lo vimos en un momento a John Dewey que vino al VIP a tomar algo. Nos sacamos fotos. ¿Terminaron a los besos? ¿Por qué no las llevaron? Terminamos a los besos todos contigo. Te dejaron afuera de... ¿De todo? ¿De todo? Te dejaron afuera de la mujer. Que Cristian Ferrando... ¿Qué hicieron a los besos negros? Sí. Cristian Ferrando dijo en un momento, voy y traigo cuatro minas, voy y traigo cuatro minas. O sea, así. ¿Terminaron besándose entre ellas las minas o...? No, no, había besos. Había de todos. Hubo uno que se quedó en Buenos Aires. Ah, hubo uno que se dio en besos. Sí, que se quedó. Se quedó. No, pero no vamos a decir quién. No, no. DJ también. Mofletearon a lo loco. Terrible, sí. Así que son esas noches. Entonces, Piru Vázquez está. Los jueves en weekend y los viernes y sábado en Lord, que para mí, en este momento, la mejor propuesta para salir a la noche en la ciudad. A ver, es como en toda una jugueteria, te dicen, mete gol, la play, Cristian, el otro. ¿Querés estar tranquilo? Es la idea de que un poquito los pies de nuestra edad tengan un resurgir de su infancia. A ver, el cine está re bueno. Porque estás con un pibe, ay, la saco de acá, y la tocás despacito, y el hombre se va a hacer toda la idea de la cabeza. A ver, todo aparte está armado como que es excusa para el chamuyo, ¿no? Claro. Porque estás cuarto, un yenga. Tenés la... Va a ser yenga. El lugar te da las herramientas como para entrarle a la piba, ¿entendés? Te jugás un partido, no vas de una a encararla. No, pero además no tenés tema de qué hablar, bueno, que es muy yenga. Claro, le tirás el coso como a Luciano Pereira, ¿viste? Como a Luciano Pereira Sofovich. El hombre está así que el trutito y se le cae todo. Porque son unos cosos grosos. Claro, los nuestros son tipo ladrillos. ¿No se rompieron muchos vasos con el yenga ese? Sí, se rompen. Este es un presupuesto. Pero no, la verdad está muy lindo. Y se viene el proyecto de música electrónica que va a ser ahí en Pirochic, ¿no? Sí, la idea es... Corre el rumor de que vuelve un viejo y querido, una vieja y querida discoteca. La Bianc. La Bianca. Ah, la tenés, ¿eh? La Bianca. Apa. ¿Qué? Dicen. La reconstruyen. Toqué de oído. No. Cuando dicen... ¿Viste que cuando dicen... El dicen lo tiraba el nache en España y la policía... Cuando dicen no hay que prestarle atención. Dicen que... Y le ibas a armar un proyecto para tener después a futuro un equipo y un lugar copado. La realidad es que hoy dentro de las discos que hay en La Plata, lo más lindo para hacer una fiesta de este tipo, a mí me pareció prejique. Claro. El día de mañana ojalá que vuelva... La Bianca. Yo no lo quiero decir. Que vuelva el templo. No, yo lo digo. Que vuelva el templo. O sea, yo... Día de la mañana, escúchame. Yo volvía a las 12 de la mañana. Día de la mañana. Mirá, el centenario y 514. Te encontrabas a todos. Vos vives a las 10, te encontrabas a tu novio con otra mina, a tus tres chongos. Pasaban todo. Por la quina esa pasaban todo. Todo, 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 todo. Chabón me dice, yo conozco mucha gente de La Plata. ¿Sabés a dónde iba mucho? Me dice, a ese lugar que estaba en una esquina por Camino Centenario, La Bianca. Ahí, La Bianca. Sí. Tipo de capital 50 años. Pero yo he visto a modelos. A la carpa blanca. A la carpa blanca. A modelos ahí en La Bianca. El tema es que con el tiempo, viste, pusieron Carrefour, Walmart, Sepolot, toda esa zona. Antes, las primeras veces que fui, era un descampado. Claro. Hoy voy ahí y digo, ah, ¿cómo levantó el barrio? Sí, sí. Sí. Son lindos. Sí. Menos La Bianca, que está ahí. Son cenizas. Cenizas quedan. Pero lo van a reconstruir, como el ave Fénix. Dicen. Dicen. O el nombre iba a ser en otro lado. No, dicen. No, no es lo mismo. O es aquí o no. Tiene que ser ahí. Y tenemos que irnos todos a las 10 de la mañana. Cada uno conoce su arbolito en el que hace pis. Es como, vos te sentís ahí y te sentís como en tu casa. El chori de enfrente. Es una cosa así. El chori de enfrente. Que la salsa era asesina. La salsa era asesina. Te mataban. Sí. Pero vos comías así y sabías que no te ibas con nadie. Esa era la vida de dormir a su casa. No, en el momento que vos pegabas el primer mordisco algo de lo que te comprabas ahí, vos sabías que era porque te ibas solo. Claro, o sea, tenía alta o baja autoestima. O sea, no esperabas más nada de la noche. No, no. Acá la noche terminó con mis amigas, acá llegamos. Igual, ese hueliche. Era polvo o chori. Ese hueliche vi tantas cosas. Comerte dos ajos. Yo he visto chicas comiéndose un chori, dándoles besos apasionados a chicos del mismo sector. Mordisco besos, mordisco besos, mordisco besos, mordisco besos, mordisco besos. O chori solo. Pero capaz que la chica lo quería intentar seducir, como que estaba comiendo el pancho. Es una herramienta de seducción. Y sí. La comida para las mujeres. Vos se la mordés y te cae todo el chucru por los dientes en la encía, a alguien capaz que le calienta. Es decir que es lindo eso. Y si uno está con abstinencia, creo que le calienta cualquier cosa. Yo la he usado y me ha ido bien. La del chori. Bueno, mirá vos. Cuéntate ese. La del chori está buena. Además, los dos tienen aliente y juegan a que se te dan eructos. ¿A pasarse el chucrut? No, el chucrut. Ay, lo tiene más fuerte. Ay, no, yo lo tengo más fuerte. ¿Vos sos de esas? Me he jugado muchas veces. Ah, mirá. Mirá vos. Sí, sí, sí. Imagínate cómo terminaban esa noche. Sí, sí, no. La chucrut por toda la... ¿De dónde vendrías? ¿De dónde vendrías? Así que, bueno, entonces hay como... Entonces, yo lo que noto últimamente es que hay como un resurgir de la noche en la plata. Hubo una época donde cayó... Estamos más salidores. Y hay muchas propuestas. Estamos más salidores. No, 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 pero... Puede que estén saliendo más salidas. No, no, pero yo veo muchas propuestas ahora como serias, ¿no? Sí, sí, es verdad. Como queriendo igualar productos de capital. Mucho. Y hoy la realidad es que la vanguardia no la manejamos. A partir de todos los productos que genera la noche en capital, es que después se va moviendo a todo el resto del país. Bien, estuve en Bariloche hasta hace poquito también con mi compañero Yado, haciendo una promo de invierno. ¿Yado o Bariloche? Yado. Yado Facchere. Me gusta el nombre. Sí, seguro. Yado. Dale, Yado, dale, dale. Yadu. ¿Está bueno? Sí, y si no cuando lo querés con cariño, Nachito. Nachito. Ah, Nachito. Beso, beso. El tete. Tembleque Nachito. Hola, tete. Y sí, digamos, la propuesta, la mejor propuesta siempre la ha decidido en capital. Bueno, la idea es, como les digo, tomar algunos de los productos buenos y también acomodarlos a nuestra ciudad, que es muy particular. ¿Viste? Tenemos, hablábamos recién de los chicos del interior. Bien, benditos sean. Los chicos del interior le meten mucha joda. Mucha joda. Son gauchitos, las chicas del interior. Muchachos, las chicas del interior. Claro. Aplausos, por favor, a las chicas del interior. Esas son las que te hacen en la primera una turca. Porque vos sos 21, vos sos platense y 21. Ellas te embarran el dedo apenas. Ellas calladita la boca, calladita la boca. Ellas te echas. El pollo Vidal, la pija te roba las zapatillas. Son muy pichos. Pero, bueno, volviendo, la idea es esa, de tomar un poquito de ideas que se puedan aplicar y tratar de sacar un buen producto. Que eso es lo que, el problema que tuvo la noche platense tantos años es que fue bastardeada. Gente que prometía cosas y que después no estaban. ¿Por qué no estabas vos? No, no. ¿De quién? He estado, he sufrido ponerle el pecho a algunas cosas que decís, bueno. Sí. Era mi jefe, tenía que hacerlo. Mucho humo, mucho humo. Pero, bueno, la idea también de esta resurgir, que somos todos pibes jóvenes, o relativamente jóvenes, se puede decir, con también algunas... El ishi está rumado. El ishi está rumado. El ishi es crack. Pero está arruinado. Se levanta a la 2 de la tarde todos los días de su vida. Es crack. Está tranquilo, El ishi. Está como quiere. Está tranquilo, El ishi. 2 de la tarde, sale a andar en 4 y lo embarra, lo limpia. ¿Quién viene a dar una vuelta y pone en Facebook? Terrible. Es divino, El ishi. Y vamos a tratar, viste, de mejorar todo esto que durante tantos años la vimos y que hoy queremos, bueno, aportar nuestro granito de arena. A ponerle el pecho. Yo igualmente creo que está cambiando, yo tengo planes todos los días de la semana, me invitan cerveza de acá, vamos a estar en lugar a tomar cerveza. También creo que es el clima, estamos entrando en el verano, en la primavera. La plata se está poniendo muy madrileño. Ojalá. Es lo que venimos de Madrid. El madrileño sale todo el tiempo. Ojalá porque es lindo. Vamos a salir de tapas, tío. Ellos no las aflojan nunca. No, están flipados. Salen de trabajar y ya se van y quedan. Pero es increíble, apenas salen ya están chupando birra ellos, ya van por la cuarta birra. Ellos en vez de un mate te ofrecen una birra. Sí, es así, es así. Está muy bueno, igual... A mí a veces me pasa lo mismo. Yo creo que estamos más o menos... Yo soy hincha del vino igual. Estamos cerca, yo casi... Estamos cerquitos. Esta semana, por ejemplo, ya a las 8 ya me juntaba a tomar cerveza. De hecho, esta semana fui mamada todos los días al laburo. Acá el piruvaje está tirando una que a nosotros nos puede interesar, que es el fanático del vino. Ah, yo soy fanática del vino. ¿Del vino tinto, tinto? Sí. Burgon. Los burgones me gustan. Bien. Fuertes. Un color intenso. Bien. Que te deja el diente negro. El famoso labio violeta. A mí se me quedan violetas. ¿Viste? Una cosa... Te veo. Apoyo el vaso, ya es un... Mirá, este, el control. Violeta ahí, que me dilata. Mirá, se quita. Te dilata, te dilata. Te dilata. Yo lo escuché. Me dilata y me dilata. Ah, está bien. Yo entendí dilata, por eso dije, gana mierda con el culo. A ustedes también, no sé por qué me los imagino... Somos vineros también. Sí, sí. Somos de darle al vino. El tema es que nosotros, nuestra juventud, el pesito para la birra que estuvo en algún momento, creo que hemos tomado cantidades industriales de la cerveza. Sí, de cualquier cosa. Que te imagines. Hemos tomado cualquier cosa. La época de la Palermo. Uf. Un sope. Nuestra época se creció... Yo empecé a salir a los 12, ¿no? Pero... Empecé de... Pero... Tipo, 14, 15 años. Nuestra generación hacía previa con Ubita fiesta. Sí, tomamos cualquier cosa. Y la tomamos. Te tiro una. El horno. El horno. Un peso, el chupito de tequila estaba. Y la cucaracha de Rucaché. Sí. Eso te arruinó la infancia. O sea, después de eso no había... Dició qué rico. Qué rico lo decía. ¿O no? Sí. A mí me gustaba decir tequila, tequila, tequila. Y bueno, tomabas nada. Tomaba tres tequilas y terminabas. No podías hacer la vuelta. No, no. Y hoy que están los locales de ropa de Esteban Romanati. Alem, en un momento. Alem. Terrible. Mitad de cuadra, de metro. Vos decías, no entrabas a metro, ibas a Alem. Era así. La cortina de Alem hablaba. La noche tuvo sus lugares, sus templos. Ahora veo los locales esos y digo... Bueno, peor me pasa con la esquina. Un pedazo de historia. La esquina de Metrópolis. Siempre tuve el sueño que en algún momento voy a poder tener algunos millones ahí que me sobren. ¿Viste dónde está Blockbuster? Ahí. El boliche. El boliche. Yo creo que todos los platenses miran Blockbuster y dicen qué buen boliche. Aparte te lo imaginás con los vidrios que tenía Blockbuster, todo, como viéndolo de afuera, la gente ahí bailando. Qué lugar. Y habría que hacer como una juntada de firma, ¿viste? Por eso ponemos 500 pesos cada uno. Hemos preguntado, hemos preguntado. Hemos preguntado. Hemos llamado para preguntar precios de alquiler. Hemos preguntado, hemos preguntado. De alquiler. Fuerte. En su momento se alquilaba. En su momento se alquilaba. Sí, está el cartel de alquiler. Al principio se alquilaba. Además uno pensaba, uh, lo que dan cobrada, porque ese cartel de alquiler lo veías por años, años, años. No te daban ganas de llamar porque sabías que era un ojo de la cara. Sigue estando ahí. Sigue estando. Pero bueno, en algún momento sé que se va a dar eso. Y creo que ese lugar podría estar muy bien para volver a... Con respecto al vino que les saco el tema, que ustedes, ¿qué les gusta el vino? Como hablábamos recién, ¿tinto, blanco? Tinto. No, yo sé. Tinto, bien fuerte. Son tinteras. Que te queme, que te queme. Que la sientas. Y si se puede, Pinot Noir. Pinot Noir. Un bourbon también es. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Pinot Noir. Tuve la suerte de que hace un par de días fue mi cumpleaños, no muchos. Gracias por invitarnos. Y te regalaron varios vinitos. Varios vinitos tuve. Hoy terminamos el último Felipe Rutini acá con mi amigo, que no sé si entró o no entró. Sí, sí. ¿Vos sabés que nosotros estuvimos en España y nos trajimos un par de vinos? Ay, qué rico. Y están sin abrir. Yo también no lo descorché todavía. ¿No? No, no. ¿El Muga? Todavía no lo descorché. Bien. Tenemos algo. En Lor nos podemos juntar a comer y nos pueden llevar el vino. Ah, bien. O nos podés invitar también. No hay vino en Lor, ¿no? Sí, pero la temática es más cervecera. Sí, sí. Más londinense la palabra. Y caemos un día con los vinos bajo el brazo. Bajo el brazo. Y Marcelo no dice nada. No dice nada. Pero trajimos los vinitos. Sí, no pasa nada. Trajimos los vinitos. No pasa nada. Si todavía no nos mató, no nos va a estar matando. Claro. Y ojo con Marcelo porque yo tuve una reunión con Marcelo estos días y hasta por ahí hay una propuesta los miércoles para hacer un ciclo de stand-up. Stand-up. Ay, qué bueno. Sin duda. Pero lo bueno sería no salir a buscar una estrella de afuera. Acá y acá. Sí, claro. Yo me animaría. O sea, no te digo que haga un angelito, pero yo me animaría a hacer un... Yo te juro que también lo vi ayer y dije, yo también puedo hacerlo. Bueno, bueno. De eso me... A vos te veo haciendo un tipo un mirilla. Sí. El travesti marplatense. Sí. Te veo. Joder. Tendríamos que buscarle el guión. No, no. Tenés que escucharlo. Verlo por lo menos para ver el guión. Me gustó. A mí me pasa que durante la semana me encantaría ir a ver un show de stand-up, a tomar una cervecita, a la terriza. ¿Qué hay? Y fuera de broma. El martes, miércoles. La otra vez un chico me invitó a comer algún... Bueno, ahí vamos a tomar la cerveza, qué sé yo. Y yo ahí la puta madre, yo no sé de qué hablar, qué hago. Me decís, te llevo un stand-up a tomar cerveza, está bueno. Porque de última, si el chabón no te gusta, chau, te distraés viendo el stand-up. Si no tenés que hablar, tenés la culpa. Igual, si el chabón no te gusta... Me pasó que no sabía dónde averiguar dónde había stand-up en La Plata. El chabón no te gusta, ¿aceptaste igual la cena? Cauchita, una copada. Sí, sí. No, le gustaba un poquito. No lo conocía. Un poquito te gustaba. Le gustaba. Igual si aceptó la cena, después no coge. Fue de busca. Te buscó, Ana. De palpar, como venía la cosa de ahí abajo. Ah, de palpar. ¿Cómo medís sentado en la mesa, por ejemplo? No, pero para medirla es como que vos te lo chapás. Y ahí te hacés la boluda, apoyás y ya la mediste. Es como que nosotros tenemos un centímetro ahí abajo, que vos ya sabés cómo viene la mano. Manejas centímetros. Tiene huevo grande, hueve chico, huevo grande, alta. Me va a doler, me pongo cremante, lubricante. Ah, ¿son de hacer todo ese pedido? Hace toda la peli. Sí, no, no, no. Y si te sentás a comer mano a mano, se te sienta adelante. ¿Y cómo es el tema de la medición? Y no, no, uno se da cuenta cuando se le para por nada o se le para porque a alguien... ¿Cómo te das cuenta? No sé, las mujeres se dan cuenta. El hombre cuando se le está up, empieza a ponerse nervioso. Se pone inquieto. Se pone inquieto. Algo viene, me dije, la puta madre ya me calenté. ¿Cómo está, Paduro? Se mira para abajo y vuelve a mirar. Y vos decís, boludo, si no hacés esos gestos, no sabés que la tenía parada, pero vos mismo me quité que se te reparó. Es así. Yo me saco el pullover y el chavo se me para. Y la mujer se da cuenta, el hombre se pone nervioso, empieza con la mano, toma tres tragos seguidos de birra, se acomoda el pantalón, se agarra y se agarra y se agarra y se agarra. Yo si me para, me paro como que... ¡Oh! Ahí le metes ahí. Sí. Si no te hago de zapita. Se acomoda el pantalón para abajo. Mirá, mirá. La mujer dice, bueno, que ve todo esto. Es como cuando la mujer te pone acá, melón, melón, entre los brazos. Eso es una... Eso está desesperada. Ah, bien. Está desesperada. Si vos estás llegando a las últimas. El Zapito Faiterna. Sí, pero esa está en las últimas de las últimas. No, no, no. ¿Hay musiquita? ¿Hay musiquita? Siempre hay musiquita. Ha llegado el señor Tete Míguez, ¿eh? Ha llegado el señor Tete Míguez que está con los galácticos y los lácteos, no sé, que... Ahí, que nos va a hablar de su banda, de su música. Muy bueno. ¿Le digo la verdad, chicos? Tete Míguez. Mucho proyecto. La está, pero explotando, Teque. El Teque-teque. El Teque-teque le gusta, ¿eh? Teque-teque. Ahora lo vamos a tener acá, el Tete. Vamos a charlar un ratito, nos va a contar sus proyectos, de lo que se viene. Pero estamos con el Piru Bás que estamos hablando de la noche. El Piru Bás que podría entregar algún tubito. ¿Viste? Yo soy siempre el pedigüeño. Pero pará, no le tirá. ¿Para vale? Escuchá, pero para mañana. ¿Puede entregar un par de tubos para mañana o no? ¿Mañana? ¿O no? ¿Qué le pasa? No entiendo nada. No entiendo nada. Dije, ¿estoy re loca? ¿O todos están viendo lo mismo que estoy viendo yo? ¿Con cuánto estamos? ¿Con dos tubos estamos? Ah, porque es la cosa. Sí, sí. El biribiri de cosas. Ahí está. Ahí está. Allá la productora me está diciendo en tres tubos. Tres tubos para mañana. Yo, por allá, ya que estamos acá en esta humilde morada, ¿cómo me gustaría una fiesta de la radio? Un radio en vivo un día. Pero, me extraño. Estoy esperando el momento. Nosotros generalmente la hacemos para fin de año. Pero podemos adelantar un programa en vivo para noviembre. En noviembre, en noviembre. ¿Cuándo llega más calorcito o en octubre? Octubre o noviembre. La voy a tener en cuenta. Me gusta. La radio que vos está preparada para ir a cualquier lado. Nosotros caemos ahí con el mini mixer que tiene marquito. ¿Hay wifi en el Lord? No, línea telefónica. Línea telefónica. Listo, con línea telefónica. Pasa que te cagamos a la línea durante dos horas. Es igual que llamen a la noche. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, listo. Entonces queda así. Queda palabrado. Es más, lo vas a grabar. Lo vas a grabar. ¿Está grabado? Está grabado. Vas a mirar a la cámara esta que tenés acá y vas a decir, ahí te vas a comprometer que se viene la fiesta en el Lord de Pasando Plumero. Compromiso asumido de la fiesta de los chicos de Plumero. Ahí está. ¿Octubre o noviembre? Cuando vos quieras. Cuando ustedes dispongan, viernes o sábado, tenés que ir a hacernos reír. ¿En dónde? Por favor. En el Lord, ahí en 6, 43 y 44. Y se viene la fiesta de Pasando Plumero ahí del mejor programa del show radial. ¿Cómo le decís vos, Marquitos? Del web show. El web show. El web show. El web show de la Ciudad de la Plata. Oh, la cebra, mirá. Qué quilombo de animales cae ahí. Qué demás caritas que estás contento. Mirá, una cebra, un conejo y un gato. Yo también quiero una carita. Y Pedrone, Maurito, qué animal sos. ¿Qué le pasa? La wey, qué pasa. Es como medio gay. Si tenés musiquita, me ponés musiquita, nos vamos preparando para recibir a Temíguez. Le damos las gracias a Piru Vázquez. Lo despido a todos. Las puertas están abiertas cuando quieras para venir. Muchas gracias por la onda. Y ya asumiste el compromiso para la fiesta. O sea, ya está. Compromiso asumido. Y bueno, hay una pajita ahora para ahí. Sí, una pajita de alza. Para el descanso. Yo me tengo que ir a laburar, así que claro. No queremos que se vayan bien. Obviamente. Ahí está. Descontracturados. Se va a Piru Vázquez.